¿Qué pasa con los trabajadores? 1.400 negocios que hemos estado visitando de todas las áreas. Llevamos un buen número. Consideramos que aún y cuando somos pocos, ¿verdad?, pocos inspectores, pues ya hemos estado en buen ritmo. También queremos agarrar la región de los equipos manantiales para que no vaya a haber situaciones que suban los números, porque allá es un número considerable, ¿verdad?, y solicitamos lo mismo, ¿verdad?,